Bueno, ya llegamos a Nueva York después de 10 horas y media al final del vuelo. Tenemos 3 horas de espera hasta tomar el próximo avión que sale hasta Tokio. Que van a ser 14 horas hasta llegar. Le compré una Diet Coke de Twisted Mango. Ya la había probado esta, es bastante rica por eso la compré de vuelta. 4 dólares en el aeropuerto de la lata de gaseosas. Pero bueno, esto es todo lo que voy a conocer de Nueva York. Yo tardé 11 horas en llegar y ustedes un segundo en lo que pasó el video de una toma a la otra. Así que bueno, vamos a ver si a recorrer las pocas tiendas que hay por este lado. Y ver si compramos algo para comer. Porque ya hasta comer en el avión tenemos hambre. Así que no vamos a esperar. Así que bueno, espero que tengamos buen viaje. Chocolate Donald Trump. Qué increíble, ¿eh? Y sale 4 dólares. Mira qué cosas. Bueno, ya estamos hace media hora en el vuelo. Que va directo a Tokio. Faltan todavía casi 13 horas para llegar. Este vuelo, a diferencia de los de anteriores viajes, es directamente de... ¿Cómo se llama acá está? De Japan Airlines. Y el avión es increíble el espacio que tiene para las piernas. Mirá. Cuando los otros aviones, cuando apenas te sentás, te llegas hasta acá. Directamente. Así que es súper cómodo, súper espacioso. Y lo que tiene bueno, aparte del, bueno, el típico control para ver las películas, es que tiene un joystick. Como si fuese una consola de videojuegos. Aquí está el joystick. Botón de estar. Hasta tiene los dos del costadito. Porque vamos a mostrar en la pantalla, hasta tiene juegos que no son muchos. Pero, por lo menos, algo para instalarse tiene. O sea, son juegos de mente de ellos. Tiene el Tetris. Estaba el Pac-Man, que lo estuvimos probando, pero el Pac-Man va muy lento. Pero, bueno, siendo Japón, la verdad que esto me asombró. El joystick, esto está increíble. Y ahora están por servir ya la primer comida, así que ahora vamos a ver qué es. Bueno, trajeron la primer comida. Anterior a esto trajeron un pequeño snack. Y bastante bien servido. Esto es salmón, supuestamente. No, supuestamente no, es salmón. Se podía elegir entre curry de pollo y salmón, pero curry de pollo no tenían más. Así que, bueno, cayó el salmón. De hambrientos, rico salmón. Sí. Y la bandeja bien servida porque todo lo que trae, ¿no? Esto, que bueno, que se ve que es una ensalada. Esto bien, que no sé si es una feta de jamón o algo, parece una ensalada rusa. Hay una uva, fruta. Y estos son más vegetales. Me queda unas salsas para ponerle. Salsa para fideos. O de fideos. Noodle sauce. Y este para la ensalada. Así que bastante bien servido. Vamos a comer. Bueno, como pueden ver, es más que obvio que ya llegamos a Japón. Estamos en el pueblo de Narita. ¿Por qué es más que obvio que yo? Porque si estamos filmando en la calle, quiere decir que ya llegamos. ¿Puede ser que quieras filmar en la calle? No. Estamos en el pueblo de Narita, que es donde está el aeropuerto. Se toman en el mismo aeropuerto, se toman el tren local y en 15 minutos se bajan acá. No hay mucho para ver tampoco, pero bueno, ya que estamos cerca y nunca venimos, aprovechamos y es algo nuevo para conocer. Un rato de Narita. Vamos a ver, vamos a ir por la avenida principal que es esta, que es la Motesando, que está dividida en la parte moderna, que es esta que estamos recorriendo ahora. La otra mitad es la parte antigua, el casco antiguo, que desemboca en un templo y después ahí hay un parque que, bueno, supuestamente, como digo supuestamente porque como no conozco, solo lo leí, hay varios cerezos en flor. Y como estamos justo en la plena floración, vamos a ver si los florecimientos, bueno, vamos a ver si lo podemos disfrutar. Está haciendo bastante frío, por lo menos está bien despejado, son las 5 de la tarde, es el miércoles 3 de abril de 2019. Arrancamos el viaje el 1 de abril, lunes, a las 8 de la noche, 10 de la noche que salió el avión a Nueva York. Después de la escala de 4 horas desde el aeropuerto de Nueva York, más 14 horas hasta Japón, salimos un lunes y llevamos un miércoles. Más fácil, así que bueno, si, lunes a la noche y llevamos un miércoles a la tarde. Para nosotros son dos horas de diferencia, para nosotros sería, para nuestro cuerpo serían las 5 de la mañana, pero bueno, acá son las 5 de la tarde. Así que vamos a ir recorriendo esto, pintoresquito, el famoso tanuki, el de las bolas grandes. Bueno, vamos a ir recorriendo para acá, después a la noche vamos a elegir algún lugar para almorzar. Un ramen calentito. Que acá la señorita tiene un antojo, hace 8 meses que tiene un antojo, ¿no? Sí, se cansaba de comprarme las copas en ramen. Se va a dar el... Por fin se va a dar el gran gusto hoy. Bueno, vamos a seguir recorriendo, cuando lleguemos a la parte antigua, sigo filmando la parte antigua. Uno de los templitos, santuario debe ser esto, que nos vamos encontrando. Y ahora vamos para el Narita-san, que es por esa pendiente. Que ya calculo, dentro de poco empieza la parte antigua. La gordita que se vistió de rockera. Y esta, ¿quién será? ¿Quién será? Vamos a seguir bajando. Y vamos camino al templo y a la parte antigua de la ciudad. Bueno, esta ya es la parte antigua. Ya al fondo se ve la pagoda del templo. Voy a tratar de filmar lo que se mueva lo menos posible. Pero bueno, es bastante difícil. Claro, por todo los ramen que hay a la boca. Tengo color. no me parece que para comer hay más cerca de la estación que acá a que tengo marcado primero a que tengo marcado y después si no vamos a otro cerca si está cerrado si hay mucha gente hacemos así si está produciendo al lado del otro ya descansamos un pasaje qué lindo con todas las las flores pensaba que nosotros ponemos una sola en el balcón y no dura y no dura cuánto dura ponemos una sola en el balcón y cuánto dura increíble lo bueno a mí me gusta bueno está todo cerrado pero lo me gusta que no haya gente porque esto capaz que un fin de semana hasta hasta las pelotas pero bueno la motesando creo que eso es el templo principal hay que ver que está la pagoda hasta pegando las vueltas y y y y y y y y Este es un templo, ¿no? Claro. Le hacemos un paneo, le sacamos la foto. Todo lo que debe haber allá adentro, ¿no? Debe haber cada cosa. Estamos en el interior de lo que es el Narita-san. Tiendita de souvenirs. Allá atrás que está la pagoda, que no vamos a subir. Lo que pasa es que ya vimos tantos templos que ya nos parecen todos iguales. Como nos queda de pasada, ya que estuvimos acá, ya que estamos acá, lo retratamos, obviamente. Bueno, y como ya hacía mucho frío y ya recorrimos todo lo que era lo principal de Narita, nos vinimos al ramen Bajashi, que por lo que leí es el mejor ramen de acá de Narita. Bueno, estaba rico, no sé si el mejor, pero estaba rico. Tampoco probamos todos los ramen de Narita, parece que era el mejor. No, hemos hecho la comparación. Nos pedimos unas giosas también. Escuchen cómo se ponen las giosas. Nos pedimos unas giosas también. Y bueno, la opinión de la experta, ¿cuál es? Está rico. ¿Está rico? A comparación del sobre de las soparapas. Sí, bueno, obviamente, pero bueno. Y después de acá, bueno, nos vamos a ir al hotel ya a descansar porque ya no hay mucho más para ver. Mañana a la mañana vemos si nos queda alguna cosita más por recorrer acá y... Y ya está. Ya terminamos Narita, que al final había muy poquitito para ver. Este es nuestro hotel acá en Narita. El APA Narita Hotel Ekimae. Que lo que tiene de bueno aquí al lado, tenemos un Lawson, una tienda de Konbini. 24 horas, así que... Ahora vamos a comprar un agua para dejarla en la heladera la habitación. Firmar la heladera en la habitación y... La verdad que ya terminamos de recorrer Narita. Es muy chiquitito, no hay mucho, 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 mucho para ver. Nos queda la parte que está más atrás y es medio incómodo para llegar hasta allá. Hay una parte con un centro comercial muy grande, un Aeon. Una avenida principal con las tiendas más modernas, por decirlo así. Pero bueno, eso lo vamos a dejar porque tampoco es algo que no se vea en todo Japón, ¿no? Así que bueno, eso lo vamos a dejar. Ahora vamos a entrar al Lawson, compramos un agua y nos vamos a la habitación porque está haciendo un frío de la reputa madre. Bueno, ahí está nuestra habitación de hotel. El cuarto 831 en el piso 8, por supuesto. El cuarto es muy, muy chico. Bueno, entrando acá tenemos unas perchas para colgar algo de ropa. Acá tenemos una ventana que da a una avenida. Las valijas. Ahí está el baño que no es nada especial ni del otro mundo, por lo menos tiene el inodoro con los botones. Tiene una mesa para apoyar las porquerías con un televisor que no vamos a prender. Una heladerita que vamos a meter ahora el agua que guardamos. Y acá hay dos camitas de plaza y media, por lo menos. Pero bueno, este es el hotel de nuestro primer día acá en Japón, en Narita.